Y ahora quisiera tocar la canción Corazón interpretada por Miguel Gallardo que andas triste y frotado y ya te falta el volcón a sentir mi amor a tener dolor seca de los ojos y no sepas más porque no necesitas el verte llorar cuela mis brazos y guardia unos ríos solitarias por Dios baja la guardia sin dolor y aún te quiero por Dios que no necesitas y tu presión de tu cuerpo alegra esa cara y vuelve a reír que eres más unido cuando estás venido o en la misma voz en la que algo dio que en su solitario te cortó te falta la guardia sin ningún temor que aún te quiero o en la misma voz se vuelve a un gorrión en la solitario o en la misma voz para la guardia sin ningún temor que aún te quiero o en la misma voz fuera mis brazos igual que un gorrión y mi solitario en la misma voz 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 en la misma voz